Hola que tal amigos de Ancerjo, muy buenas noches, continúan los eventos en la Expoferia Nacional de Gómez Palacio y en esta ocasión se va a presentar nada más y nada menos que Luis Antonio López, alias lo mejor conocido como el mozo aquí en la velaria de la Expoferia Nacional de Gómez Palacio. ¡Vamos a la noche! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!